El fin de semana largo, con inamovilidad obligatoria, empezó el Jueves Santo en todo el país. Tarapoto Noticias estuvo en algunos puntos de Tarapoto, Banda de Chilcayo y Morales, donde se desarrolló el despliegue de un contingente policial. Efectivos controlaron el tránsito vehicular y peatonal. En diferentes sectores, los conductores de vehículos tuvieron que presentar el pase laboral para evitar ser multados. En estos momentos nos encontramos cerca al puente del distrito de la Banda de Chilcayo, donde se puede observar efectivos policiales realizando su trabajo. Personal policial del distrito de la Banda de Chilcayo se encuentra desde las 6 de la mañana realizando el trabajo para hacer respetar las leyes dadas por el gobierno. se puede observar, les están haciendo regresar, ya que se encuentran sin ninguna justificación. de la Banda de Chilcayo Otro de los sectores de control fue la zona de la Alameda Chilcayo, donde otro grupo policial controlaba la circulación de vehículos autorizados. Otro de los sectores de control. Otro de los sectores de control. En estos momentos nos encontramos en la Girón Jorge Chávez con Pedro de Urzúa, también un contingente policial realizando el trabajo de control en este lugar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!